Música Todos, todos, están bailando, vamos a disfrutar Todos, todos, vamos con gusto, listos para gozar Game, game, viva la fiesta, todo es felicidad Game, game, viva la fiesta, bailar es para ti Todos están bailando, todos están moviendo Con el grupo la historia, la fiesta es para ti Todos están bailando, todos están moviendo Con el grupo la historia, la gente es muy feliz Música Todos, todos, están bailando, vamos a disfrutar Todos, todos, vamos con gusto, listos para gozar Game, game, viva la fiesta, todo es felicidad Game, game, viva la fiesta, bailar es para ti Todos están bailando, todos están moviendo Con el grupo la historia, la fiesta es para ti Todos están bailando, todos están moviendo Con el grupo la historia, la gente es muy feliz Música Todos están bailando, todos están moviendo Con el grupo la historia, la fiesta es para ti Todos están bailando, todos están moviendo Con el grupo la historia, la gente es muy feliz Música 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 Música